Bueno, nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Pitú de la vida de Pitú y hoy os traigo una recomendación. Bueno, antes de nada disculpad por no haber subido vídeo la semana pasada. No tengo excusa alguna, simplemente estaba cansada, estamos pasando por algunos cambios laborales y la verdad que el tiempo libre que he tenido lo he dedicado a descansar, a disfrutar de ver alguna peli, alguna serie y poco más. Dicho esto, os comentaba al principio del vídeo que hoy os traigo una recomendación y es que hace un par de lunes Carmen me dio una sorpresa, me metió en un taxi y me llevó a un sitio a cenar y fue una auténtica pasada. No podía dejar pasar a hablaros de este sitio. Si vivís en Málaga alrededor o tenéis la oportunidad de venir, os aconsejo fielmente que vayáis porque es una auténtica pasada, un espectáculo en la boca. No llevaba la cámara porque como os decía fue una sorpresa, pero bueno, os grabé alguna cosita con el móvil, hice algunas fotillos para poder hablaros de... No, la fecha de coches que están pasando hoy por aquí. Cómo se nota que ya está viniendo el buen tiempo, el veranito y tal, tío. Eso, que hice algunas fotos y algún pequeño vídeo para poder enseñaros porque de verdad que me quedé alucinada. El sitio en cuestión es el Club Japonés. Abajo en la caja de descripción os voy a dejar el enlace a su página web donde podéis cotillar un poco lo que tienen y demás y también el enlace a la página de Facebook por si queréis ver más fotillos y todo esto. Yo cuando llegué, de hecho, no veía ni el sitio porque tiene una entrada muy pequeñita. Tiene una carta súper amplia. A nosotras, de hecho, nos costó un poco de CD porque queríamos probar un poquito de todo y es que era todo tan apetecible que costaba mucho. No hay nada preparado, o sea, ya en la carta te lo dice. Es un sitio para ir con paciencia. La capacidad del local son unos 18-20 comensales, no más. O sea, si queréis pasar por allí tenéis que hacer una reserva. Y te lo van haciendo todo al momento. O sea, todo te lo comes recién hecho, fresco, riquísimo. Riquísimo, chicos. Probamos dos cervezas japonesas, la Kirin y la Sapporo. A mí la Sapporo me gustó más especialmente porque tiene un toquecito más fuerte. La otra me parece demasiado suave, demasiado como afrutada. No sé cómo explicaros. Después seguimos cenando con un vino rosado francés que nos recomendó La Camarera, que estaba también riquísimo, muy suave. De comer probamos cuatro cositas. Como mi pronunciación va a ser un poco patatera, he decidido que nos lo va a decir el iPhone. Voy a poner. A ver. A ver que es que me han mandado un WhatsApp. Me han mandado un WhatsApp y me he liado. Bueno, os cuento. Como os decía, probamos cuatro cositas. La primera que probamos fue... Un tataki de salmón, cebolla roja, cilantro y marinado con vinagre de sésamo. Riquísimo. Bueno, probamos las giosas que a mí me encantan. Ya sabéis, las empanadillas estas de cerdo con jengibre y que te ponen el ponzu para ir mojándolo y demás. Súper ricas. Yo creo que las mejores que he probado en mi vida. Después probamos un... Kabuki. Kabuki. Ay, qué bueno. Este es uno de los roll que probamos con langostino en tempura crujiente, con ensalada, con aguacate, con un curry japonés. Y bueno, decir que nosotras los dos roll que pedimos los pedimos sin aguacate porque Carmen es alérgica y no era plan de irse corriendo al hospital y esas cositas. Pero vamos, delicioso. A mí no me faltaba el aguacate. Y el otro roll que pedimos es el soft shelf crab. Ay, qué eso. Llevaba cangrejo blando de Tailandia en tempura, llevaba pepino, aguacate y teriyaki. Súper rico. Delicioso. De verdad. Es que lo que os diga es poco. O sea, no lo estoy diciendo ni por cumplir ni por nada. O sea, espectacular. Y de postre, la señorita Carmela se empeñó en que teníamos que pedir una cheesecake. Una tarta de queso. Yo no me gusta la tarta de queso. Y ella que te va a gustar que no es como ninguna tarta de queso de las que has probado, que tal, que cual... Total, que le preguntamos a la camarera y nos dijo que ese día no tenía tarta de queso la habitual que suelen hacer, que tenían una también con té verde, ¿no? Marinada con té verde. Que la probásemos que era muy rica y tal y cual. Así que la pedimos. Tuvo que darse prisa Carmen para comérsela porque si no la dejaba sin tarta de queso. Chicos, nada que ver con la textura habitual de una tarta de queso. Era como una mousse. Después llevaba por encima una mermelada casera. Un montón de frutos rojos, de fresa fresquita, camino de pirra, la fresa cortada en láminas. O sea, la mezcla era brutal, brutal. Bueno, nos dieron a probar uno de los saques más flojitos porque tienen como 30, 25, 30 variedades distintas de sake. Y le pedimos que nos diese a probar la más flojita que tuviese porque no estamos habituadas a una bebida así fuerte y tal. El sitio tiene un encanto increíble por dentro. Tanto ella que nos atendió como él que estaba dentro de la barra cocinando fueron encantadores. Después estuvieron hablando un ratito con nosotras. O sea, recomendable 100%, chicos. Espectacular. Como os decía al principio, un espectáculo en la boca. Una mezcla de sabores riquísima. Todo fresquísimo. Y merece la pena muchísimo ir. Recordaros que es muy chiquitito, que si queréis pasar por allí tenéis que hacer una reserva. Y yo creo que nada más por hoy. Yo creo que nada más por hoy. En el próximo vídeo os voy a enseñar, porque estoy haciendo... No sé si os habéis fijado que no tengo lo que tengo habitualmente detrás. Es que estoy haciendo unos cambios en el set de grabación. Pero no os voy a contar nada. Os lo cuento en el próximo vídeo. Y os enseño las cositas con las que estoy montando el set. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabes que me puedes dejar tu like, compartir en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo. Y como no, suscríbete para estar al tanto de todo lo que voy haciendo por aquí por mi canal. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces. ¡Un besito! ¡Chao! ¿Qué arte tiene Siri, hija? Mira lo que he encontrado en internet sobre qué arte tiene Siri, hija. Pero si te lo estoy diciendo a ti. ¿Quién? Yo. Claro, ¿quién va a ser? ¿A ti? ¿Quién? Yo. Se nos ha quedado pillada, Siri. Creo que no te entiendo. ¿Velas que yo soy guapa? Todavía no sé quién eres, pero me lo puedes decir. En los ajustes de Siri, pulsa Mis datos y seleccionate en la lista de contactos. Siri no tiene claro que yo sea guapa.